En la sede de la Asamblea Nacional, Lazo participó del diálogo entre féminas dirigentes del Parlamento Cubano y de la Nación del Sudeste Asiático. Conoció de proyectos sociales con similares intenciones, donde las mujeres ocupan la mayor parte de las actividades, de sus fortalezas en la educación política y en las consultas populares del proyecto del nuevo Código de las Familias en Cuba. Si vamos a la obra de las principales de la Revolución de Educación, mayoritariamente mujeres. Vamos a la salud, mayoritariamente mujeres. Ahora cuando hacemos un análisis del desarrollo de la ciencia, la técnica, la tecnología en nuestro país, de las vacunas que han sido desarrolladas, está fundamentalmente y mayoritariamente en la mano de la mujer. Es decir, la revolución empoderó a la mujer. Desde la historia, el debate consolidó lazos entre Cuba y Vietnam. Abrió puertas a la materialización de obras políticas y sociales para alcanzar así niveles democráticos y participativos. La experiencia de Cuba es agradecida. Deseamos al Partido Comunista de Cuba muchos éxitos en la dirección de su pueblo, en el logro de sus objetivos. Y sabemos que en esos objetivos están incluidos, por supuesto, los del adelanto de la mujer, los del progreso de la mujer. Bárbara Díaz, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.